El Santo Evangelio hoy 2 de abril de 2020. Jueves de la quinta semana de Cuaresma 2 de abril de 2020. Libro de Génesis 17,39. Abraham cayó con el rostro en tierra, mientras Dios le seguía diciendo, esta será mi alianza contigo, tú serás el padre de una multitud de naciones. Y ya no te llamarás más Abraham, en adelante tu nombre será Abraham, para indicar que yo te he constituido padre de una multitud de naciones. Te haré extraordinariamente fecundo, de ti suscitaré naciones, y de ti nacerán reyes. Estableceré mi alianza contigo y con tu descendencia a través de las generaciones. Mi alianza será una alianza eterna, y así yo seré tu Dios y el de tus descendientes. Yo te daré en posesión perpetua, a ti y a tus descendientes, toda la tierra de Canaán, esa tierra donde ahora resides como extranjero, y yo seré su Dios. Después, Dios dijo a Abraham, tú, por tu parte, serás fiel a mi alianza, tú, y también tus descendientes, a lo largo de las generaciones. Salmo 105 104, 45.67.89 Recurran al Señor y a su poder, busquen constantemente su rostro, recuerden las maravillas que él obró, sus portentos y los juicios de su boca. Descendientes de Abraham, su servidor, hijos de Jacob, su elegido, el Señor es nuestro Dios, en toda la tierra rigen sus decretos. Él se acuerde a eternamente de su alianza, de la palabra que dio por mil generaciones, del pacto que se dio con Abraham, del juramento que hizo a Isaac. Santo Evangelio según San Juan 8,51-59. Jesús dijo a los judíos, les aseguro que el que es fiel a mi palabra, no morirá jamás. Los judíos le dijeron, ahora si estamos seguros de que estás endemoniado. Abraham murió, los profetas también, y tú dices, el que es fiel a mi palabra, no morirá jamás. ¿Acaso eres más grande que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretendes ser tú? Jesús respondió, si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. Es mi padre el que me glorifica, el mismo al que ustedes llaman nuestro Dios, y al que, sin embargo, no conocen. Yo lo conozco y si dijera, no lo conozco, sería, como ustedes, un mentiroso. Pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se estremeció de gozo, esperando ver mi día, lo vio y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron, todavía no tienes cincuenta años, y has visto a Abraham. Jesús respondió, les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Entonces tomaron piedras para apedrearlo, pero Jesús se escondió y salió del templo. Palabra del Señor. Amén. Amén. Amén.